Lo primero que quiero decir es que resulta triste que tengan que venir de fuera a ayudarnos a resolver un problema hispano-español que no debería haberse producido. Que como político español no me siento hoy en absoluto orgulloso de recibir a un comisario europeo que viene con buena fe y con buena voluntad a ayudarnos a resolver aquello que nosotros no somos capaces. También podría decir que tenemos delante de nosotros un típico problema de la política belga y que lo necesitábamos ser un político belga aquí en Madrid. Dicho esto, la situación no puede continuar. No puede continuar porque judicialmente ya es insostenible. Porque políticamente es tóxica y porque internacionalmente está dañando y va a dañar mucho más la imagen exterior de España. Imaginen que la presidencia española de la Unión Europea pueda empezar dentro de unos meses con un informe sobre el Estado de Derecho en España que equipare nuestro Estado de Derecho con el húngaro o con el polaco. Eso desharía, deslegitimaría toda la presidencia española de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.